¿Quieres ir hacia allí? Oh, ¿quieres ir por aquí? Bien, ahora quieres ir por allí. ¡Ey! ¡Espérame! Pero planeamos... Planeamos un gran día. ¡Vamos, Lucas! ¿Dónde está? Es curioso. Lucas nunca llega tarde. Ya debería estar aquí. ¡No te comas eso, Buddy! Es para la escultura de palomitas de maíz que haremos con Lucas. ¿Pero está enterado de esto? ¡Claro que sí! ¡Somos amigos! ¡Hacemos todo juntos! ¿Ves? ¡Ahí viene! ¡Qué huevo! Parece que está ocupado, amigo. ¡Lucas! ¿Lucas? Tienes que ver mi árbol especial. ¡Ey! ¡Espérame! ¡Ey, Lucas! Parece que se está yendo. ¡Ah! ¡Ni pienses en hacer eso! ¡Ey! ¡Mira, huevra! ¿No crees que es hermoso? Quedémonos aquí y hagamos silencio por un rato, ¿sí? Eso es algo que solíamos hacer con Lucas. ¡Huevra, tú eres muy amable! ¡Seamos amigos inseparables! ¡Haces que mi vida sea inmejorable! ¡Dir el dar el duro y todo el día! ¿Qué? ¿Una más? Será un placer. ¡Y! De ser tu amigo estoy feliz. Te quiero yo y tú a mí. Las arañas saltarinas juegan así. ¡Lil dar el duro y todo el día! ¡Oh! ¿Y qué van a hacer después? ¿Una fiesta de baile? ¡Fiesta de baile! ¡Guau! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Vamos, huevra! ¡Muévelo! ¡Oh! Yo debería estar moviendo el bote. ¡Ah! ¡Woohoo! ¡Ah! Supongo que Lucas no me extraña tanto como yo a él. Bueno, creo que jugaré solo. ¡Ah! Hola, Jennifer. Parece que también te dejaron de lado, ¿no? Bueno, no te preocupes. Yo seré tu amigo. ¡Ey! ¿A dónde vamos ahora?